Estamos terminando la etapa más difícil y más dura de la lucha contra el coronavirus. Y empiezan nuevas etapas. Todos, de alguna u otra manera, hemos hecho un esfuerzo y un sacrificio para haber dominado algo tan terrible que se nos presentaba como era el virus. Las autoridades nos están dando ahora posibilidades de hacer otras cosas. De apertura de negocios, de empresas fábricas que vuelven a trabajar, de trabajadoras y trabajadores que van a ir a sus trabajos nuevamente. Viene el momento de la responsabilidad nuestra. Es el momento de nosotros que, como ciudadanos, llevemos adelante el cumplimiento de la medida que se nos da. Tenemos que estar a más de dos metros de distancia uno de otro. Tenemos que usar el barrijo. Tenemos que lavar las manos. Nuestros abuelos se tienen que seguir cuidando, quedando en esas casas. No tenemos que salir si no es necesario e imprescindible. Los comerciantes tienen que preparar sus negocios para que los clientes no se contagien. Y así todo. Por eso, después de haber terminado esta larga etapa, que nos puso a prueba una vez más como reelegrinos, viene la nueva etapa. Viene la etapa de la responsabilidad comunitaria. Viene la etapa de la responsabilidad de los ciudadanos. Viene nuestra etapa. Por eso que cuando nos empiecen a decir qué nuevas actividades podemos hacer, yo quiero que asumamos una vez más el compromiso de los rionerinos sanos y orgullosos que somos. Es que ahora seamos los protagonistas nosotros. Que nosotros mismos nos cuidemos unos a otros y seamos nosotros quienes llevemos adelante esta etapa. Por eso, más que nunca, hoy los rionegrinos tenemos que cuidarnos. Y para cuidarnos tenemos que ser responsables. Y para ser responsables tenemos que cumplir con lo que las autoridades nos dicen. Los abrazo mucho, los quiero mucho. Y cuidémonos. Cuidémonos. Hasta la próxima.